¿Vos estudiantes de qué? ¿Educación Popular? Sí. ¿Y qué semestre vas? Tercer semestre. Tercer semestre. Este man es sexto semestre de Sociología, el peludito, y el alemán está también haciendo un trabajo acá en el museo. Bueno, entonces aquí contamos un poquito la historia de Siloé a través de... Ahí está la parte de comunicación, está la parte de la cocina, cómo se ha ido cocinando, todos los elementos que ha usado la gente, que no es nada nuevo para otra comunidad. Estos son carretos de cine, el teatro que llamaba Teatro Belén aquí, todos los diálogos de Siloé. Y acá tenemos toda la historia del M-19, acá en el territorio. Y tenemos la historia de este policía asesino, que mató más de 200 jóvenes acá en Siloé, y que el mismo policía tuvo que asesinarlo. Ese fue el bebé. El Tombo Milton. Y aquí hay radios, la fotocopiadora que llamó Mimiógrafo, todo el televisión donde los del M-19 veían la toma del Parásito de Justicia, bueno, varios elementos que nos contó la historia. Y este espacio de acá es un espacio mucho más de Colombia, donde contamos todo el conflicto colombiano a través de fotografías, o fotocopias de fotografías. Desde Cristóbal Colón, todo lo que le hizo a los indígenas, después a los negros esclavos, todos los españoles, hasta en la casa, pasando por Antonio José Galán, después por Simón Bolívar. Y en la historia más reciente es la intervención norteamericana con las masacres de los bananeros, de las bananeras en Ciénaga, en Santa Marta. Ciénaga, Bantarena, perdón. Y todo este proceso de las FARC, proceso del LN, de los otros grupos diferentes como el Ricardo Franco, como el Quintín Lame, LN, EPL. Y este es un homenaje a la Comuna 13 de Medellín, que le pasó lo mismo que le pasó a Siloé en 1985 con la operación Navidad Limpia, sino que allá hubo más muertos y allá ya intervenimos con los paramilitares. Bueno, y esta es toda la historia de los mafiosos, de los paramilitares. Y acá tenemos otra historia, es los estudiantes universitarios que celebran sus días porque el ejército ha matado muchos estudiantes por la lucha de estudiantiles. Y acá hay un monumento en Siloé que llama el monumento contra la opresión que es en memoria de los estudiantes caídos en Colombia. ¿Ese monumento dónde está? Está allá arriba en Tierra Blanca. Está en la mitad de Siloé. Y por acá entonces vas a tener las minas de carbón porque Siloé está sobre minas de carbón. ¿Cierto? Entonces se ha hecho en la grada una forma de mina con toda la santería. Entonces cuento los elementos. Aquí tenemos a los negros que fueron nuestros segundos pobladores después de los llanaconas. Y contamos un poco la historia de los negros. Porque primero están los llanaconas. Y aquí tenemos todo un proceso fotográfico de la historia en la fotografía de Siloé. Cuando quieras, entonces puedes venir con tus amigos. ¿Vos dónde vivís? Yo viví mucho tiempo aquí en Siloé. Ahora vivo en el paraíso. Ah, bueno. Pero sí, siempre había pasado pero lo veía cerrado. Ahorita es que venía y lo veo abierto de una... Así mismo a preguntar cómo es la... Es que no lo di sobre el toma porque hay manera que manda aquí ya. Sí. No. No.